Este martes finalizaron los alegatos de clausura del entacusador. Fue el abogado creyente quien cerró este proceso y posteriormente el defensor de la Machi Francisca comenzó a entregar sus conclusiones al tribunal. Me concentré mucho en la calificación terrorista en lo que viene ocurriendo en la región. Por lo mismo cité alguna sentencia del máximo tribunal de la República que ya reconoce que esto es un hecho público notorio y soslayable. Nosotros rendimos prueba, prueba directa, no indirecta, prueba directa que no hubo ninguna reunión en su casa, declaró la Machi Francisca señalando que no hubo ninguna reunión en su casa. Ella no tenía ningún motivo para poder atentar contra las señoras Lusinger. La vocera de la Machi Francisca estuvo presente en la audiencia. A la salida señaló que la acusada se encuentra tranquila esperando una absolución ya que insiste en su inocencia. Está tranquila, muy tranquila porque sabe de su inocencia, confía en que hay una justicia que viene no ni siquiera de acá de los tribunales sino que de la justicia a la cual ella avala está en otro sentido, en otra dimensión y la que nosotros como Mapuche también confiamos. Creemos que hasta el momento la defensa en sí ha hecho bien su trabajo. Este miércoles continuarán los alegatos de las defensas de los 11 acusados extendiéndose posiblemente hasta este jueves. Mañana se van a hacer algunos alegatos de cierre. Por lo menos en dos días de alegatos de cierre han habido dos por día. En realidad es un juicio de muchas jornadas, más de 30 jornadas. Naturalmente que los abogados tienen que hacerse cargo de una infinidad de declaraciones. La defensa confía en la absolución de los 11 acusados investigados por el caso Lutzinger-Mackay. Aseguran que no existen pruebas contundentes que acreditan la participación de los comuneros. Es más, siguen recalcando la relación que existía entre la Machi Francisca y la familia Lutzinger. Así como se ve en pantalla, donde la acusada conversa con uno de los hermanos de la víctima en pleno receso del juicio oral.